Bueno, se enciende el escenario de Pegate y Gana con el Pachá, que suba al escenario MC Exotic. Que sigo en mis canciones, ya lo viven. Aquí se mueren todos los frecos, sal de la calle tú mueres de eso. El dinero se gasta, piso travieso, usamos la que nos roca. La Versace la compramos como los Jordan, como si fuera Jordan. Mi respecto a todos los que no sean de verdad, se empujan sus moñas en la calle sin paralelar. Con mi sangre corre bala, mi boca la dispara. Mis letras te llevan a otra galaxia. En la calle sabemos que tú eres guardia, tu chica se abre pa' que yo la acabe. No vire pa' casa, no eres rabia, na'. Si tú tienes par de chures, mándalo pa' acá. Te mandamos una caja y te vamos a bailar. Y después que te vele, tu chica la voy a clavar. La capa antes de ti hace falta, aquí sobra de más. Todo un flow, cabrón, brillo más que el sol. No rompo de dinero porque casi soy millón. En la vuelta de la esquina tengo una rubia bien firme. Sé lo que yo quiera, por eso es mi favorita. Anota y le doy nota, mi flow ya la provoca. Mirando mi foto, se sube la nota. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. Mi flow no se contra con él así. Déjate si tú no eres aquí. Lo que digo en mis canciones, ya lo viví. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. Mi flow no se contra con él así. Déjate si tú no eres aquí. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. Mi flow no se contra con él así. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. Mi flow no se contra con él así. Déjate si tú no eres aquí. Lo que digo en mis canciones, ya lo viví. No rompo el millero como la ponte, eso va a ir fin. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. No rompo el millero como la ponte, tú hay fin. Te va de despilencia cuando me veas coronado, de pie a cabeza. Tengo una mala desnoche, se pone necia. La verde es la tránsula de otro planeta. Te va de despilencia cuando me veas coronado, de pie a cabeza. Tengo un mal desnoche, se pone necia. Sí, chafe. de la otra quiero que los míos corones que roba pili condones y prendan muchos clones en el bloqueo de mami contando millones donde frenamos ven el cinturón de una siente la presión de una siente la presión ya porque me engancha aquí no se falla tu corrente o lo ponemos de zampa con un 4 7 midiendo de la cara 200 del voltaje no llegamos donde llegamos no pasa por frente que es no decente si vas a desahogar no te vayas más y vengo flote muy a quitarle su drama de tele tú y ustedes no son cantes de verdad solo lo dicen para aparentar tengo la droga en la mano cuando me vea con una de pie a cabeza tengo una mala de noche tengo una mala de noche cuando me vea con una de del empate esta noche se hacen misiones terminamos con un par de millones no te llenes si nos ves fronteando la vuelta salimos coronados estamos explotando los poderes tenemos los poderes tenemos los poderes tenemos los poderes mc exótico rubio produce antiguo papalote chato mus in the house aplausos aplausos animo 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 pega tigana con el pachá en vivo en vivo el sábado es el sábado es mío el sábado es mío la presencia artística de mc exótico bienvenido hermano gracias por tu presencia gracias gracias por la invitación a lo ya el kobe si 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 cuándo vienes vengo de nueva york estoy ahora mismo promesionando mi tema coronado en toda la plataforma lo pueden encontrar en spotify auto zoom y youtube mc exótico coronado del empate ya como lo gracias por tu presencia redes gracias